Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta plataforma noticiosa de Utópicos Visual. Hoy empezaremos con una noticia deportiva, ya que la América de Cali y su hinchada se preparan para un partido que jugarán con el Atlético Nacional. Pero la ciudad de Cali también se preparará, con mucha seguridad para que sus ciudadanos estén tranquilos durante la jornada deportiva. La gente está cansada de las EPS en Cali y del mar servicio que esas prestan, así que en una reunión se lo manifestaron a la gobernadora del Valle, Dilian Francisco. Ella dijo que enviaría una carta para ver si hay que hacer sanciones contra esas entidades prestadoras de servicio o simplemente se retiran de su servicio. La Contraloría de Cali encontró inconsistencias en el funcionamiento del sistema masivo debido a que los ciudadanos se están quejando de su mal funcionamiento dentro de la ciudad. Aunque no todo es malo para esta entidad, ya que en el sur, en la zona universitaria, se ha visto un aumento de personal utilizando este servicio, lo que ha logrado hacer que esta entidad recaude más fondos para el mejoramiento de todo su servicio. Y la invitación es también para que hagan parte del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Santiago de Cali, inscribiendo sus proyectos para que no estudien para trabajarle a otros, sino que sean ustedes los encargados de generar empleo en nuestro país. Y hoy la universidad hará un reconocimiento a los estudiantes del programa de publicidad de la Facultad de Comunicación y Publicidad que han hecho un gran trabajo y han sido acreedores de un premio, el premio Surco, en categoría de estudiantes y ese reconocimiento se les dará hoy aquí en la universidad a las 3 de la tarde. Bueno, y la invitación es para que todos sigan conectados aquí en esta plataforma noticiosa e informativa de Utópicos Visual. Recuerden que mi nombre es Michel Mosquera y nos veremos en una próxima ocasión.